Música Muy buenos días a todas y a todos Muchísimas gracias por acompañarnos en este día especial Una rueda de prensa muy esperada Una rueda de prensa, como saben, en la que se trabaja muy mucho Desde un año para el otro Pero que hoy estamos especialmente orgullosos De lo que vamos a trasladarle a todas y cada una de ustedes ¿Y el por qué? Se preguntará Bueno, pues porque en primer lugar Esta noche en blanco es una noche que recupera la calle Que recupera el casco que vuelve a ser una de las noches más esperadas La policía también está pendiente del acto Es una de las noches más esperadas Y está señalada en rojo en nuestro calendario Como saben, si la laguna se caracteriza En algo es porque somos el epicentro del comercio en Canarias Somos la mejor zona comercial al aire libre de toda nuestra comunidad Y por supuesto, un día tan esperado por los comerciantes Como es el de la noche en blanco Que es el pistoletazo de salida Ya no solamente para la época de Navidad Sino también porque nosotros sabemos perfectamente Que las esperan con muchísimo entusiasmo Dada la relevancia que ya tiene un acto Y una feyeta destacada como esta Haber trabajado de manera transversal En todo el ayuntamiento Y apenas con la nueva incorporación de AITAC Que lleva apenas unos meses al frente de la concejalía Pero que ha hecho una auténtica maravilla Que ahora ella lo trasladará a ese programa Pero también con Inés Que es por primera vez Volvemos otra vez a tener el ayuntamiento de la laguna La sartén por el mago Es decir, hemos hecho posible que el ayuntamiento Haga la noche en blanco Como nosotros entendemos que se merece una noche como esta Es un auténtico orgullo Y para terminar El placer enorme de trabajar Con todos y cada uno de los compañeros y compañeras Que están aquí en este ayuntamiento Que hoy nos presentan Bueno, pues no solamente nos presentan Sino nos dan todo su cariño Y el trabajo que uno se ve Quiero enviarles un mensaje a todos y cada uno de ellos Gracias por tanto trabajo Gracias por ese sacrificio Por ese esfuerzo que hace posible Que hoy podamos enviar Este mensaje a la ciudadanía Recuperar la noche en blanco De una de las noches más importantes De la ciudad de San Cristóbal de la Laguna ¡Viva nuestro señor alcalde! ¡Viva! Muchas gracias a todos y todas Por su asistencia Hoy tenemos por fin el honor De presentarles toda la programación Que hemos elaborado para esta décimo cuarta Hasta noche en blanco La bolera Que regresa, como ya saben, el 26 de noviembre Como una de las propuestas de dinamización comercial Ocio y cultura más importante Del calendario anual Después de dos años de restricciones sanitarias Podemos decir que volvemos El lema de este año es volvemos Y lo hacemos además a lo grande Antes de entrar en detalle También me gustaría insistir En que la noche en blanco Es ocio y cultura Pero sobre todo, insisto Es apoyo al comercio local Además trasciende desde nuestro municipio E incluso de la isla Tenemos constancia Que desde otro territorio Que además presenta Una gran estrategia De dinamización, visibilización Y apoyo al sector La cual no se limita a esta fecha Quiero insistir en esto Sino que supone notables Y positivas repercusiones En la percepción De potenciales compradores y compradoras A medio y largo plazo Y me gustaría agradecer Por supuesto Al gran equipo del área de comercio Y por supuesto A la directora Inés Personal de este ayuntamiento Por su compromiso y dedicación Que me consta En un trabajo que ha sido muy participado Y en el que hemos contado también Con asociaciones comerciales Vecinales De ocio cultural Hemos preparado Hemos preparado un atractivo programa Con más de 100 actividades Para todas las edades Contaremos con más de 12 horas De diversión y cultura Para todas las edades Con 10 escenarios Y un gran triaspiegue De interesantes propuestas Tanto fijas como itinerantes Que recorrerán y llenarán Las principales calles y plazas De nuestro casco histórico Conciertos, humor, teatro en la calle Danza, juegos, deporte, talleres Además de los espacios libres Los museos, monumentos Y entidades públicas y privadas Se suman a nuestra programación Con puertas abiertas Visitas guiadas Y más actividades Toda la ciudad Va a estar todo el día A pleno rendimiento En un gran escenario Cultural y comercial Lleno de propuestas únicas Sorprendentes Y gratuitas Con el permiso de Inés Voy a adelantar un poquito Antes de que ya profundice En el programa Voy a adelantarle Algunos de lo que tenemos previsto Y contaremos Por supuesto Con una música en directo Creemos que de lo mejor Con actuaciones para todos los gustos De la mano de decenas de artistas Como por ejemplo Coquemaya Bejo Blom Troveros y Asieta Osito Morales Entre muchos otros Además de las propuestas De las compañías de teatro Tanto regional Como nacional Como Zarruga Que volverá a desfilar Con sus seres gigantes Por las calles De nuestra ciudad También regresa El escenario Dedicado al humor En la plaza Junta Suprema Donde vamos a tener A Abubu Caca Carmen Cabeza Y Fran Baraja Y por supuesto Toda la oferta comercial Y de restauración De esta importante Zona comercial Que es La Laguna Con descuentos especiales Para ese día Y un programa De visibilización Del sector Del que informaremos Con más detalle En unos días Aprovecho esta oportunidad Que se me brinda En el día de hoy Para enviar Mi más profundo Agradecimiento A las centenares De personas Que van a participar Este día En esta edición De La Noche en Blanco El día 26 Y sin la que nada De esto sería posible Y por lo que Obviamente Hay que reforzar El transporte público Se crearán Zonas temporales De estacionamiento Y se pondrá en marcha Un ámbito operativo De seguridad Y emergencia Además de acciones De concienciación Para drogodependencia Y los efectos Del consumo Y el alcohol Y sustancias Nocivas para la zona El punto naranja Municipal Estará presente Para las personas Discapacitadas Así como Dos puntos Biológicos Les iremos informando Detalladamente En los sucesivos días De estas medidas La programación De La Noche en Blanco Como ya es habitual Se divide en dos fases Horario familiar Y horario adulto El primero Entre las 11 de la mañana Y las 6 y media de la tarde Y el segundo A partir de Que no veo Mi niña La pantalla Bien Pero para ti Perdón Perdón Ahora sí Continúe Gracias señor Bueno como venía diciendo Y como ya se ha dicho Contamos con un total De 10 espacios Están Cuatro escenarios Voy a poner La programación que abarca Desde las 12 de la mañana En algunos Hasta las 12 y media de la noche En la mayoría Salvo el último Que estará Hasta las 2 y media De la mayoría Del domingo Dará comienzo Como dije A las 11 Con la ya tradicional Apertura A cargo De la Asociación Cultural Para ese juego Miren como no Con Jorge Llebotán Como promotor Para continuar Con la programación infantil Que incluye Los talleres Los juegos infantiles En París En la ciudad Las bibliotecas El circo de las calles Museos de superhéroes Y de juguetes Bueno les remito Al programa Porque hay una infinidad De actividad Para los más pequeños Y el público familiar También el organismo Autónomo de deporte Como lo podría ser De otra manera Pondrá en marcha Innumerables actividades Deportivas Que desde la mañana Tomaron la calle Alonso Sol y Melián Así como gran parte De la calle San Agustín Con espacios Por ejemplo Como para hockey 2x2 Fútbol 2x2 Trotting O lucha canaria O el garrote adaptado También Este año Ponen charlas temáticas Y entrevistas Con destacadas representantes De las diferentes disciplinas deportivas Como puede ser A Mayra Perdomo De Río Bolvoyaguere O Sara Navarro De Karate O Natalia Y Marisa Pérez De Noelia Y Natalia Ramos O Marisa Pérez De Atletismo Todas ellas entrevistadas Por Tamara Blas Por su parte Y como siempre Es un portajén Por su parte Como siempre El Club Anaceto Carraria Estará presente También No solo En estas entrevistas Con el responsable De la cantera Uri Negra Sino también Haciendo su propia Actividad Destacar también Un poquito Que este año Se pone en marcha La LNB Radio Que bajo la producción De marcha FM Y con el lema Dale play al comercio Realizará una campaña De dinamización Comercial Continua Desde la plaza De la catedral Pasamos a las artes escénicas Que este año Queremos que Que bueno Poner un poquito De énfasis en ellas Porque además Consideramos que O nos gustaría Que fuera un Un signo distintivo De la noche en blanco El que la arte escénica Vuelva a la calle No el menosprecio De la música Ni mucho menos Pero darle Un poquito de distinción Eso me interesa Sí, ¿verdad? Sí Entonces para ello Contamos con compañías Tanto de aquí Como bueno Como del resto Del territorio nacional Como puede ser Las conocidas por todos Bolina Títeres Tragalú Imaginas Teatro Taramela Teatro Que no sé si lo conocen Que es un teatro De improvisación Que además estará Con microactuaciones En las alturas De la calle Herradores Más buena Conocen ustedes A Taramela Tira Ay, Inés Qué graciosa eres La jodida Alguien las conoce Viste Bandida Nada Siga hablando Que no llevas nada Gracias por venir ¿Qué dijo? ¿Ya? ¿Me toqué? Sí Bueno En cuanto a las compañías Foráneas Vamos a contar Con varias Factoría circular Que desde el mágico mundo De los inventos Nos llega con Rodafonio 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 es una gran rueda Que recorre las calles Llevando en su vientre Metálico Cinco bienaventurados Tripulantes Que se integran a ella Para darle movimiento A través de la música El dilema es ¿La música mueve la mecánica? ¿O la mecánica mueve la música? Tendremos también A Ana Confetti Compañía Catalana Con más de 35 años De andadura Que nos trae el espectáculo A la fresca Teatro cómico de calle E inspirado en acciones cotidianas Donde tres personajes Y una silla gigante Salen a tomar el fresco Provocando distintas situaciones cómicas E interactuando con el público Y con ustedes Me gustaría verla Eso es muy de la laguna ¿No? Sentarte en una silla en la calle A la fresca Lagunear Nacho Vila Producciones de Illana De Murcia Nos traen club Finalista Del mejor espectáculo de calle De los premios Max 2021 Obra en la que Tras un aparatoso naufragio Cuatro marineros Aparecen desorientados Tierra adentro Un espectáculo visual Y con un ritmo trepidante Añaliendo en esta ocasión La inmersión con los espectadores Durante su recorrido itinerante La compañía Latal de Barcelona Nos trae De increíble box Una hilarante historia En la que un director Y sus dos excéntricos ayudantes Intentan mantener la grandeza De un show Estrenado Hace 150 años Y por último Y como ya Ha comentado La concejala Zarruga Que es una compañía Ya conocida Por parte del público De la noche en blanco Si bien la última vez Que estuvieron aquí Fue en 2014 Y que en esta ocasión Nos presentan CREMA En el que Los enormes dragones Tomarán las calles En la laguna Y quien sabe Si irrumpirán En algún domicilio Que olvide cerrar Sus ventanas En cuanto a la danza En el patio De los cipreses De Cabrera Pinto Será su espacio Allí contaremos Con Paloma Hurtado Que estrena Estrena proyecto Con el nombre de Ainsa A Teresa Lorenzo Y Manolo Rodríguez Un dúo de improvisación Que pondrán en escena A la escucha O a Daniel Morales Creador y interpretación Gran Canaria Que nos presentará De un pétalo A otro En el espacio humor Estará en la Junta Suprema Y como también Ha adelantado La concejala Pues Carmen Cabeza Actriz monologista Como si Pues nos va a traer Climaterio Ay buenísimo Vayan a verla Carmen Buenísima Buenísima Buucata Que otras que no le conocen Bueno eso siempre está Con alineación indebida Ah Indebida Indebida O Fran Baraja Con su Mago de Ciudad Para la música Solo para la música Diremos que contamos Bastante complicado Hemos intentado Que los distintos Estilos musicales No coincidan En el tiempo Simultanear Para que el público Pueda moverse De uno al otro Sin tener que decidir Dentro de sus De sus preferencias Las ubicaciones Doctor Olivero Plaza La Torre La Concepción Hermano Ramón Santo Domingo Cristo Casino La Laguna Víctor Zurita Y tendremos Entre otras cosas Pues la semanada Internacional de ellas La noche en blanco Con Enrique Ibe Y de Machetazo Amambisa Que es un grupo De percusión Y voz mayoritariamente Femenino Liderado por Sisi del Castillo Y con integrantes Tan renombradas Como Luisa Machado Mojito con Morena The Bad Bound Stomper Sollywood Swing Estos dos últimos Harán primero Los talleres de baile Y después El concierto Con el baile La recientemente Galatonada En los premios Canarios De la música De Lenga Altares de Orestes La Jalada En esta ocasión Con Aníbal Y arena Cito Morales Como ya dijo La concejala Pero viene con un grupazo Viene con su indispensable Álvaro Jiménez Oscar Santana Y Julio Tejera Los teclados María Alreves El nuevo proyecto De Irán Ramos Tendremos La batalla de gallos Que bajo la denominación De Canarias Se denomina Iquere Tendremos el campeonato De Canarias Y como invitados Al campeón de España Repul 2.2022 Perdón Pero eso no está prohibido Pero son batallas No peleas Ah Es decir Que eso es lo que le gusta Tu nieto Ah Lo del Ah Lo del Perdona Perdona El tipo de japa Se fue a cara Por Dios Los llaves Más que Difundido Monkey Files Y como artistas nacionales Pues comentarle Que viene Yoli Sá Que es una cantante De Pontevedresa De 28 años Con varios años de trabajo A sus espaldas Compositora De temas Tanto para su repertorio Con personal Como para Ana Guerra O Luz Casal Y que quizás Ahora mismo Sea un poco más conocida Porque se encuentra inmersa En el programa De televisión española El de Duos Increíble Y por último Ya ha anunciado Que Maya Quien ofrecerá En esta ocasión Un concierto completo Con las dos horas De repertorio El último escenario De la noche El que estará ubicado En la Plaza Víctor Zurita Es una producción De Marcha FM Que bajo la denominación De LNB White Bites Contará entre otras Muchas actividades Con la actuación De Bejo Chica Bites Cuaco Adam Lord Y aquí Hasta aquí el programa Comentarle que Los puntos violetas Van a ser dos Una Plaza Doctora Olivera Entre las cuatro De la tarde Y las doce de la noche Y el otro va a estar En el cuadrilátero En el escenario Del Víctor Zurita Durante todo el tiempo Que dure La actividad Abajo Y la Carpa Naranja Estará ubicada Y alternándose Entre los dos escenarios De la concesión Tanto en la torre Como en el torreón Porque van a interpretar Porque van a interpretar En lengua de signos Tanto las canciones Del escenario De la torre Como los títeres Y las actuaciones De los títeres En el torreón Ya por último Son muchas chavapes Todavía te quedan ¿Qué? ¿Qué sube? Que sube No mal que pensamos En la fe Yo le dije Yo le dije Sí, yo No, ya solamente Para finalizar Agradecer A todas las entidades Que han colaborado Y que siempre Se quieren sumar Y cabe destacar A los que La Paz La Universidad de La Laguna La Fundación Cristina de Vera La Económica El Cabrera Pinto El Museo de Historia La UNED La Gela Canaria De Creación Literaria La Casa Rural La Sumada del Gato Que ha hecho una programación También para todo el día La Junta de Hermandades Y Confradías La Casa Museo de los Sabondeños El Espacio Cultural Aguere Como no La Escuela de Danza Lenita Lindel Y Agradecer a Taramela Teatro Que haya querido Estar hoy aquí con nosotros Mira Inés Si me hubieras dicho Quien no colabora Terminas antes Yo tengo dos preguntas Una Ahí está mi Tu madre se llama Luisa ¿Verdad? Tú eres la hija de Luisita No La verdad Ay Jesús Por Dios Ves que te dije que no Te dije que no era Y segundo Nosotros no podemos cantar Mire gente Candelaria Allí en la Plaza del Cristo Ay Mencho No 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 cabemos En las alturas Pues cantar lo que quieras Yo quiero hacer una pregunta ¿Se puede ella? La otra La copiona Que si Que si hay que Venir saltando Porque como veo el cartel Que está todo el mundo Saltando Digo Yo tengo La cadera Un poco ya ¿Sabes? Digo A ver si vamos a Estar No 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 Saltando No Nosotros con los brazos Levantados Nada más Bueno Y la sonrisa Vale Yeray que guapo eres Mi niño Que elegante Aprovecha que no vino la mujer Ay mi madre No 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 Ay la Ay 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 Es tu Mi niño Mi niño ¿Cómo le pides un autógrafo? Mi niño Ay Te queremos Te voy a votar Nada Todavía tengo nada para votar Nada Bueno Que le digo Muy bien Vamos por aquí Vamos por aquí Estoy yo bueno Es tu Por Dios Ay que te acompaña el señor Alcalde Y yo sin el móvil Esto a que hora termina Porque yo soy como la gallina Yo ya Quiero descansar Ah la programación A las dos y media de la mañana El último escenario Es buena hora Bueno Hasta las dos y media Ya empiezan a A sacar Ah pues está bien Hasta dos y media No más Y se encienden las luces de navidad El día anterior Señor alcalde Ah Dinero pa lucial Llegan puestas las luces Dinero pa lucial Pero los apagan pronto Menchu Es que no se puede ni disfrutar contigo ¿Qué te digo? Nada Listo ¡Bravo! ¡Bravo! Ya terminó Ya está Bravo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!